Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, les saluda a su amigo Robidi y sí Tadarrán, sonó un trueno y volvimos, yes Eso sí, y que he volvido con una grandiosa colaboración, lo que muchos estaban esperando finalmente llegó Y en efecto la revancha del anterior año pues también Así que efectivamente hablamos de la colaboración de Bandori por Kayakito Raigulo, como quieran llamarlo la verdad Entonces bueno, o Pompipari por Raigulo, las secas como dice aquí, entonces ok, está bien ¿no? Una cierta banda en un festival deportivo, es así como se llama el evento Es un evento de logros, por si quieren saberlo Entonces simplemente completamos unos ciertos logros y todo eso, conseguimos recompensas y ya está Igual, para quienes no sepan cómo se juega este tipo de evento No se preocupen, pues abajo les dejaré en la descripción del video pues un tutorial de cómo se juega este tipo de evento Bueno, ahora sí, volvamos en cuanto a las nuevas recompensas que tenemos aquí Primero como siempre, 7 historias, un opening, 5 capítulos Bueno, yo a mí me falta todavía desbloquearlo, pero bueno, eventualmente ya lo desbloquearé Bueno, cada capítulo pues tiene 50 estrellitas y una notita de cristal, entonces está súper bien Adicionalmente a esto también tenemos las nuevas recompensas aquí añadidas El sticker que se consigue los 50.000 puntos, Kazumi, Biri, Biri, entonces bueno, está el detalle Después tenemos la carta de 3 estrellas que primero conseguimos, es esta tile de Atribute Smile de 3 estrellas Limitada obviamente, entonces dice, subiendo a nivel juntas Es una Antigood y Skull a la vez, buenísima las estadísticas Tiene mayor bonificación en efectos visuales, así que para que lo tomen en cuenta Después tenemos a la nivel 1 Rimi, básicamente Skiller y Skull a la vez, así que está bien Tiene mayor bonificación en technical, entonces bueno, nada más las calcitas de 3 estrellas de recompensas Nivel 0 y nivel 1, así que es obvio nomás Entonces las mejores niveles pues están en el gacha respectivamente Y hablando del gacha, vamos hablando de una vez de este gachita Que tenemos dos tipos de gacha, el Pay to Win, que es esto Que es un solo intento, y lo curioso que me parece gracioso, o bueno, buenísimo Que la hayan incluido ahora sí, es que nos dan el chance de conseguir un miembro de la Colab garantizado Lamentablemente eso incluye también a la Saiya, así que, uff Ruego que saquen todos los que hagan esto pues a la Kazumi o la Arisa, mínimo, digo Debería ser así, de todas formas nosotros lo estaremos comprobando próximamente Para todos los jugadores pues tendremos este gachita Que igual tanto este como el otro se va a... Nos dura hasta el 12 de Junio, así que tengan en cuenta eso Ya depende un poquito de su zona horaria, por eso digo 12 de Junio que se va así entonces Para el que lo tome en consideración ¿Y qué cartas nos trae pues aquí? Pues bueno, la Biri Biri Kazumi Eh, cartas de cuastos 3 de atributo cool Bueno, de hecho todas las cartas son de atributo cool Después tenemos a la Kuroko Arisa, pues está bien Y bueno, nivel 4, la otra es nivel 5, la anterior de Kazumi Y finalmente el nivel 3 creo que la Saiya, entonces bueno Para que lo tomen en cuenta Vamos analizando primero desde la Saiya La Saiya de... bueno, como ya les dije todas son de atributo cool Casi todas de 4 a 3, excepto la Saiya Que es de 3 estrellas, que es una score y Healer a la vez Nada mal, bueno Healer's Condition se puede decir así Pero está bien Ok, y tiene altas estadísticas técnicas Así que es súper bien en ese aspecto Después tenemos a la Saiya Súper bien, ya saben, si es que nuestra vida es superior a 900 A incrementarse la score a 110%, lo cual está bien Decente Para hacer una colada y tiene estadísticas muy elevadas Así que excelente Muy buena carta Y finalmente tenemos la Kazumi Que creo que es la mejor de todas estas Aunque con un efecto muy muy rebuscado Pero aún así No quita el hecho que está excelente La verdad, con otras casetas de soporte Pues incrementa bestialmente la score Así que Nada mal Nada mal en ese aspecto Básicamente Esas serían Todas las recompensas nuevas Añadidas Con respecto a la colaboración de las cartitas Al menos me refiero Como siempre Pues vamos a probarle el Ticket Ya saben También incluyen chance de sacar con tickets Si es que les da la fortuna de sacarla Pero Difícil lo tendrán ¿No? También Hay un login Como verán en pantalla Como ha sido la colaboración Pues nos darán el primer día 1000 gemitas Y el resto pues Entre 100 Hasta 200 gemitas Más o menos Poquitas Pero Viene bien para Gastar en el evento Así que está súper bien Recuerden que el gancho es limitado Y Solo una única vez A no ser que repitan la colaboración Que Lo cual se ve difícil Eso por un lado También hay Por otro lado Misiones limitadas Que como verán aquí En el Tienda de Marina Pues Al completar ciertas misiones Que en realidad Simplemente fácil Lograrse una vez al día Completar online Y Conseguiremos 50 estrellitas diarias Y 10.000 monedas Entonces está súper bien Adicionalmente Esto es la primera vez que juguemos Conseguiremos El título De Nivel 0 Por si quieren verlo Pues bueno Ahí está el detalle Y A medida que vayamos Avanzando Pues iremos Consiguiendo Más títulos Así que está súper bien Además Completamos Estas cositas Misiones especiales Por aquí Nada más Ah también Como recordatorio Recordarán que hay Misiones permanentes Añadidas aquí En donde podemos conseguir 25 estrellas Adicionalmente a eso Entonces Para que vayan Tomando en cuenta eso Y Finalmente También En el login También agregaron Un vestuario Que Pueden conseguirlo aquí Ya seguramente Algunos ya han de haber Escogido en su baúl Y simplemente Buscan al ultimito Al ultimito Es un traje de la ranita Con motivo de la colaboración Pues ahí está Se lo ponen en la Kazumi Y Nada más Es la única que Tiene este traje Porque es mi casa En otro mundo ¿No? Esto es con respecto La colaboración Y para los Pay to Win También Hay una oferta Interesante Que pueden comprar Hasta dos veces Antes solo era una vez Ahora nos dan chance De comprar hasta dos veces Ofertas de aquí De 5.50 Más o menos Para baratito Entonces Por si quieren Intentarlo por YOLO Pues Supongo que está bien Y Lo otro pues 3.900 estrellas Poder intentarlo dos veces Aunque claro Que solo el Gacha Limita Solo nos dan Chance de una vez Pero No está nada mal La verdad Hasta nos puede servir Para después Pueden guardarlo Para el Dren Festival Que se vendrá Más o menos Alrededor de un mes Entonces Ahí pueden Guardar sus gemitas Pagadas Si así lo den Y me olvidé Y me olvidé Una última cosita Mencionar También ahí en la tienda De Cycle Se agregaron Dos nuevas canciones Como tuvo la colaboración Final Phase Interpretada por Pumping Party Y Level 5 Interpretada por Morfónica Ambas son canciones Los que Chao Chao